Quiero que lo busquen a los dos. ¿Qué haces vos acá? ¿Vos eras loco? No, vos estás loco. Doctora. Tenemos que hablar con usted. Muchachos, nos dejen, por favor. Si me hubiesen pedido una cita, los esperaba con un café. Isidoro Gómez, violación seguida de muerte. Detenido a la orden del juzgado. El servicio penitenciario nos informa que ha sido liberado por orden del Poder Ejecutivo. Aperiguamos y acá estamos. ¿Algo para decir? Sí, claro, que tienen que salir un poquito más ustedes, ¿eh? Porque la justicia es una isla del mundo. Pero este que está acá es el mundo. Y mientras ustedes se dediquen a cazar pajaritos, nosotros estamos acá peleando en el medio de la selva. ¿Me entienden? Gómez, Gómez, Gómez. Sí, sí. Empezó con nosotros cuando estaba en la cárcel. Lo que hacía era llevar información, traer, espiar a jóvenes latilleros. Pero no hubo muy bien, ¿eh? Se hizo querer. ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Es un asesino convicto y confeso. Será, será, sí. Pero también es una persona inteligente y de coraje. Capaz de entrar en una casa y hacer lo que hay que hacer. Además, la vida personal de él, honestamente, ¿no? Con todos los subversivos que hay dando vueltas, los tiene sin cuidado. Si vamos a ir con los buenos solamente. Es un detenido procesado a la orden del juzgado del doctor Fortuna. Y nosotros... Es que yo no sé que vos lo liberaste para joderme. Pensá que soy un pelotudo. Son dos preguntas. ¿Cuál de las dos crees que te responde primero? ¿Es cierto eso? Doctora, a ver... ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. ¿Qué quiere hacer? ¿Presentar un recurso a paro? Honestamente, no se ofenda, pero no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es volver a su oficina, quedarse sentadita a mirar y aprender. Porque la Argentina que se viene no se enseña en Harvard. ¿Y vos para qué venís con la doctora? ¿Vos te pensás que estar al lado de ella te da cierta inmunidad? ¿Por qué no la dejás en paz? Si no tiene nada que ver con vos. Ella es abogada, vos perito mercantil. Ella es joven, vos viejo. Ella es rica, vos pobre. Ella es Menéndez Hestings. Y vos sos expósito. O sea, nada. Ella es intocable. Vos no. Dejále que vuelva a su mundo, no seas jodido. Ahora, si tenés un problema conmigo, vení solo y lo arreglamos. Vamos, Silvia. Vamos. Hay una cosa que sí tienen en común, ¿eh? Que ninguno de los dos puede hacer nada. ¿No? ¡No! No. 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 No.